Bien, ¿qué tal si se retroba a la pantalla? Aquí Tecaman Kamka jugando a Grand Theft Auto V Y estamos aquí En una nueva carrerita con el No sé cómo se llama La moto esta Acuática Quad Como la llamé en el anterior capítulo Bueno, anterior carrera, no anterior capítulo Porque no son capítulos, en fin Y vamos a ver, ¿qué quedamos? Venga, adiós, a mí me estoy Se que se ha ido a tomar por culo, pues yo también Vale, madre mía La velocidad que tiene este rojo es Apathy One Two ¿Qué coño? What the fuck? What the fuck? ¿Qué se ha parado? Ah, coño, tenía que cambiar las ruedas Amigo Vaya, vaya, fallo mío Mierda Eh... Ay, cuidado Dios, es que va más lento esto que parece Yo que sé Vale, cambio Vale, cambio de ruedas Dicen que si vas por aquí Te puedes saltar el punto Me cago Dicen que si vas por ahí Pues vas más rápido Pero la verdad es que no he ido muy rápido Casi me he salto el punto Así que, mierda Vale, adelantamos a este Pero por poco Vale, ¿no? Vale, sí Vale, cambiamos Y vamos Para allá Ok Pues vamos por aquí No Fuck Fuck shit Oh no, tío Vale Porque desapareció No lo entiendo Vale Ah, tío Vaya carrera Más cacuta Suerte que he puesto Tres vueltas Porque si no Vaya Yo creo que ya primero Como que no, ¿sabes? Como que Como que ya Me pillan muy viejos Como si fuera cuenca En fin Saltamos por aquí Uy Tengo la radio puesta, ¿no? Vale, sí Hostia Hostia Cuando pueda Dejar de moverme A ver, espera Creo que eso te reduce la velocidad Así que no la voy a pillar Vale, era Ay Fuck Estaba cambiando la radio Bueno, ya lo habéis visto Obviamente Vale, cambio Tacata Vale, bien Vale, vamos Tintos Vamos bastante bien Por lo mal que hemos empezado Venga, va Que se puede Quedar Más arriba Digo yo, no sé A lo mejor Me estoy Flipando O no Quién sabe Es que sí Hostia, que vamos cortos O sea Poca broma Vale Vamos Siempre me Me hacen ilusiones Falsas ilusiones Los que están parados ahí Porque pienso que Van delante mía Y están parados Y yo en plan Vamos, adelanto Mierda Que era el último Y yo en plan Vaya Vale, somos 11 Pensé que eramos 16 Creo que antes Eramos 16 Pero se ha ido gente O sea, cuando invité A toda la gente Eramos 16 Pero como se ha ido gente Pues ya no somos 16 Vale Aquí era donde había que cambiar Pues sí Vale ¿Ves? Ahí sí Hostia, tío Es que yo no sabía Yo no sabía Que había que cambiar ahí ¿Ves? O sea, ahí si no sabes Pues no sabes Vale Este va de chill Si os fijáis el nombre Se llama chill Vamos ¿Por qué corren más Sus motos que Vale, no corren más Pensé que estaba más lejos El chill este Yo creo que le pillo Al chill, eh Este tío va Va de chill Va de relax Va a venir el que Está tenso Y le va a superar Vale Vamos ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cambio de ruedas! No me irán No me llamarán a mí El cambiador de ruedas De la Fórmula 1 Atención Nada, me adelanta, eh Me adelanta, me adelanta No os rayéis, chavales Vale, tranquilos Que yo El Tito TJ Va a superar Es que voy tercero, eh Con lo mal que he empezado, eh Vale Hay que ir por aquí Vale, bien Este tío casi aquí What the fuck Vale, y el primero No está tan lejos, eh En verdad Si os fijáis en el minimapa No está tampoco tan lejos Madre mía, este tío Va más lanzado Que lanzado Atención Aguantamos la tercera posición Como campeones Vale, bien Vale, vamos por aquí Bien Bien, bien, bien Saltemos Vale Vale Vale, no voy a pillar eso Porque, bueno No lo pillo ¡Oh, qué buena! Esa ha sido buenísima, tío No lo he pillado No he pillado el salto Porque iba más lento Si pillas el salto Pero he pasado por al lado Y me ha dado el turbo, tío What the fuck ¿Qué es esto, tío? Juego a maestra Y voy segundo, tío ¿Esto qué es? Reencarnación Del 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 jugador padre ¿Qué acabo de decir? Venga, va Pío el primero ¿Tú crees? Yo creo Nosotros queremos Venga, va Ay, por Dios ¿Por qué te chocas? Vale, vale, vale Joder, es que el primero va Rapidísimo Y el Atención con el tercero Que está aquí detrás Madre mía Le saco solo cuatro segundos Al tercero, eh Lo tengo Pego al culo Tendría un saltito por aquí Vale Giramos Perfecto Perfectísimo, vale Lo hemos hecho muy bien Vuelta limpia Vale, caballito Perfecto Y seguimos Vale, va más lento Que yo, que sé La moto de esta Yo creo que va más rápido En el agua Que en el asfalto Quiero decir Vale Que buena Vamos Vamos Bien Vale, pues vamos segundos De no ser por los dos errores Que han sido errores carrafales Del principio Pues Yo creo que iría Primero Sobradísimo, eh Porque lo estoy haciendo Muy bien Y tengo ahí el primero Enfrente Aunque me saca siete segundos Sí, pero Madre mía O sea Eso es poquito En verdad Para lo que Me caí antes O sea Es que me choqué con No me choqué con nada O sea Me quedé con las ruedas De tierra En el agua O sea Y ahí no corría nada Y después Pasé por donde Se frenan las cosas Y yo me cago en todo Vale Vamos por aquí Vale Vale Y ahora Veis Pasé por aquí Porque pensé que Casi pasó otra vez Porque pensé que iba a ir Más rápido Por la tierra Y no había visto Los frenos esos Y yo en plan Vale Vale Pero segunda posición Para como hemos empezado No está Nada Pero que nada mal La verdad Eh Pegamos el salto Del mundo Vale Hacia la derecha Vamos a ver si me sale Lo de antes Vale Si Vale Si Oh shit Me ha salido doble Oh Oh fuck Vale Bien Vale Hostia Me ha salido Tío Me ha salido Ay Y eso que no le pillo Casi le pillo Le llego a pillar Es que me pongo Más eufórico Que la euforicidad Que el señor Que inventó esa palabra Eufórico O sea Es que Eufórico Madre mía Vaya palabra Eh Eh Giramos Vamos a Voltereta No tengo aquí No tengo aquí Vamos 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 Primero 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 Trabajos Vámonos Voy a llorar What the fuck Como Madre mía Madre mía ¿Qué dices? O sea He quedado Primero Esto Esto se merece El like Del padre ¿Cuánto me he llevado De dinero? 53.000 De dinero What the fuck What the fuck El segundo Se llevaba 36.000 Y solo por Fijaos Las décimas 200 Centésimas Las décimas ¿Por qué he dicho Décimas? Bueno pues Gracias por el video Comentarios Comentarios Suscribiros A mi canal Si te ha gustado Lo haces Lo suficiente Pero dale like De verdad Tío Porque Por esta carrera Madre mía Vaya rebontada Tío O sea Al principio Habría quedado Por los últimos puestos Habría quedado Noveno Imaginaos O sea De noveno A primero ¿Qué cojones? O sea ¿Qué ha pasado aquí? De estar NF A ser el primero O sea Un poco de suerte Si que he tenido Porque al final Si que se ha chocado El primero Al final Y bueno Pues le he superado Pero estoy más eufórico Que yo que sé Ahí están los 53.000 dólares Que son dólares No euros Y nivel 89 Madre mía Bueno Pues nada Gracias por el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós